Un género de flamengo es increíble. Un torresalto, camión tras camión, remolto tras remolquín. Solo quiero conservar algo de mi infancia. Por eso he hablado con todos. Todos queremos que el género seamos en el cielo. Aquí dentro de los años. Cazadores de tesoros, domingo, a las 10.40 de la noche. ¡Vamos! El 18 de enero de 2017, en el Museo Nacional de Historia de Transilvania, a los teóricos de los antiguos astronautas Giorgio Zucalos y Earl von Dahlken, se les ofreció la excepcional oportunidad de conocer de primera mano la cuña de Aile. La curadora del museo, Ana Grudia, la sacó de la nación de la Aile. De acuerdo, me colocaré los guantes. Esto es genial. Esta es... Muy bien, Cielos, esto es muy pesada. Es muy pesada. Sosténla, Giorgio. Muy pesada. Vaya. Esto fue encontrado a 10 metros, lo que sería más o menos 30 pies bajo tierra. Sí, sí. Y de aquí tomada la muestra, y de aquí también para hacer el análisis. Aquí puedes ver estas dos piezas separadas, Será un misterio, si no es el día. Pero, ¿para qué podría usarse? Luce como un martillo o como una pala. Yo creo, ¿cómo se dice Bakershoffel en español? Un viejo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!